Bueno, buenos días a todos. Antes de empezar, agradecer a la organización la invitación a participar al Plan Nacional de Resistencias. Como bien ha dicho la directora de la agencia en su intervención, la resistencia a los antibióticos se ha convertido en un problema de salud pública y, por tanto, un problema de seguridad para nuestros pacientes. Para contaros un poquito los avances del Plan Nacional, primero siempre nos gusta dar una fotografía, una imagen real de cuál es el consumo de antibióticos en España, porque nosotros notificamos al ECDC, al Centro Europeo para el Control de las Enfermedades, una serie de datos de consumo de antibióticos que en realidad no dan una imagen de cuál es la situación que hay en España. Luego os contaré brevemente cuáles son las acciones en las que hemos trabajado en estos tres años de vigencia del plan y cuál es el plan de trabajo para los dos años que quedan. En cuanto al consumo de antibióticos, esta transparencia que veis ahí en la pantalla muestra cuál es la tendencia a la evolución del consumo de antibióticos en los últimos cinco años. Como veis, es bastante estable, es un consumo que gira en torno a las 20, 22 de HD, de dosis diarias definidas por cada mil habitantes. Hay un salto de unas dos dosis diarias definidas en 2012, que luego veremos cuál es la…, perdón, del 13 al 14, cuya explicación os diré ahora. ¿Cuál es el problema que hay detrás de esta imagen? Es que en España notificamos o se recogen de manera oficial los datos de consumo a través del reembolso de la receta oficial, de lo que se reembolsa al Sistema Nacional de Salud. Nosotros desde el plan nacional del año 2013 recogemos o hemos hecho un acuerdo con la empresa IMS para que nos haga una estimación de cuál es el consumo de antibióticos debido a la prescripción por receta privada. Esto, según estos datos que nos aportan, que siempre es una estimación, pero es bastante aproximado, el incremento en el consumo de antibióticos, de lo que sabemos oficialmente a lo que se puede atribuir también a receta privada, el consumo global en atención primaria, supone alrededor de un 25 o 30 por ciento más de consumo de antibióticos. ¿Esto qué significa? Que en esta imagen, este mapa de Europa, en el que aparecemos, digamos, en una situación confortable, donde veis lo que tradicionalmente los países del norte consumen pocos antibióticos y los del sur consumimos más, pues digamos que España aparece ahí en un color amarillo, un poquito por encima de la media de consumo de antibióticos en Europa, pero estamos bien. Sin embargo, si tenemos en cuenta esta estimación de consumo que hemos conseguido a través de esta empresa, que añade ese 25 por ciento de dosis diarias definidas, como veis la situación de España no es tan confortable, estamos empatados en tercer lugar con Chipre, a la cabeza del consumo de antibióticos en nuestro continente. ¿Qué hay, además de ser uno de los países que más antibióticos consumen en Europa? Pues que, además, los antibióticos que consumimos son los que mayor impacto ecológico tienen en lo que es la generación de resistencia. Son aquellos de mayor amplio espectro. Como veis, en España el antibiótico más consumido es la amoxicilina clavulánico. La parte buena es que este consumo se ha estabilizado desde el año 2010, seguido de la amoxicilina y la bencilpenicilina. Y luego otros antibióticos por debajo de esta gráfica, si la trasladamos a Europa, es justo al revés. Los antibióticos menos consumidos son la amoxicilina clavulánico y la amoxicilina. Otra de las razones que hay de este elevado o este incremento que os he comentado que había del 2012 al 2015 en el consumo de antibióticos fue la adecuación de los formatos de antibióticos que promocionó la Agencia Española en el año 2012. Que veis aquí, en esta gráfica, muy claramente que tuvo un impacto muy positivo y bastante significativo, tanto en el descenso en el número de envases como en las dosis diarias definidas por mil habitantes. Entonces, sin embargo, detrás de esta adaptación de los formatos, a pesar de que las intenciones eran buenas, el problema es que, sin una explicación muy aparente, desde ese año hay cierta tendencia en las prescripciones a prescribir las dosis más altas, sin que haya una explicación epidemiológica desde el punto de vista de resistencias que explique por qué se consumen los… Ahora me centro en la amoxicilina clavulánico o amoxicilina, por qué se prescriben las dosis más altas de antibiótico. Y la otra explicación es que se tiende a prescribir los formatos de mayor número de comprimidos. Es decir, los de treinta, esto es pautas más largas de tratamiento, cuando para la mayoría de las infecciones las pautas cortas, que es a lo que tienden las guías a recomendar pautas cortas, sería más que suficiente. Eso ha hecho que ese impacto que veis en esta diapositiva sea un aumento desde la adecuación de los formatos muy significativo en las dosis diarias definidas, no así en el número de envases. Luego, por otro lado, nosotros, al ECDC, hablo de nosotros porque es la agencia la responsable de reportar los datos de consumo a nivel europeo, no reportamos los datos de consumo a nivel hospitalario. La media europea está en alrededor de unas dosis diarias definidas por cada mil habitantes. Gracias a este acuerdo con la empresa IMS, somos capaces de, con cero, hacer una estimación de cuál es el consumo de antibióticos en España. A nivel hospitalario, como veis, como pasa en atención primaria con los datos oficiales, estamos en una situación más o menos confortable en la media europea. Pero si vemos en global los datos de consumo de atención primaria y hospitalaria, vemos que pasamos de cuarto lugar a empatar junto a Rumanía en el segundo puesto a nivel europeo del consumo de antibióticos, con todas las razones que no solo somos de los países que más consumimos, sino que, además, y esto está demostrado por estudios de prevalencia, muchas de las prescripciones o son inadecuadas o son innecesarias, o como pasa en el ámbito hospitalario, el 50% podrían ser evitables. Teniendo esta imagen del consumo de antibióticos a nivel europeo y con un mapa también no muy prometedor de las resistencias en nuestro país, pues pusimos en marcha un plan nacional frente a la resistencia a los antibióticos, que va a cumplir tres años de edad. Durante estos tres años hemos trabajado en el total de 84 medidas que incluye el plan. Yo os voy a contar, fundamentalmente, las cinco que se han acordado en vista de estos resultados, que, bueno, la parte positiva es que el consumo está estabilizado, pero que no logramos un descenso en el consumo de antibióticos ni en una mejora en los patrones de resistencia, pues en noviembre del año pasado se acordó con las consejerías de Sanidad, el Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría y sus direcciones generales, junto con la Agencia como coordinadora del plan y los consejeros de Sanidad y de Agricultura, se acordaron una serie de medidas prioritarias en las que trabajar de manera más intensa en los próximos dos años de vigencia del plan. Estas son las que tenéis en la transparencia y que yo os explicaré brevemente algunas cosas de ellas. La primera de ellas es la implementación de los programas de optimización de uso prudente de antibióticos, tanto en hospitales como en atención primaria. Centrándome en la primaria, en España hay muy pocos antecedentes de estos proas en atención primaria. Sabéis, o todos por el programa que conocéis, el programa PILASOA en Andalucía, que sí que tiene instaurados desde hace un año y medio estos programas en atención primaria, con resultados que ahora veremos, pero no suelen ser la norma. Suelen ser iniciativas aisladas, que no suelen contar con el apoyo institucional y, por tanto, creemos que desde el plan se debe promocionar y de hacer todo lo posible por implementar estos programas. ¿Por qué? Volviendo al programa PILASOA en Andalucía, que es un programa integral para la prevención y para el control de la infección, desde la instauración de este programa en atención primaria, como veis, ha habido un descenso del 10,2% en el consumo de antibióticos en primaria solamente. Esto no solo supone una disminución del consumo de antibióticos, sino que además ha repercutido en uno de los problemas que he mencionado al principio, que es el perfil de prescripción o el perfil de consumo. Hay un descenso muy importante en el consumo de amoxicilina clavuránico y de quinolonas, en detrimento de otros antibióticos de menor impacto ecológico, como podría ser la fosfomicina atrometránoma. Aunque es un poco preliminar o pronto para observar un efecto real en la aparición de resistencias, esta gráfica muestra que tras la intervención hay un cambio claro en la tendencia o en la aparición de la resistencia, en este caso del E. coli. Y, por último, algo que nos gusta mucho a los gestores es el ahorro en costes directos en el consumo de antibióticos, que en el tiempo que ha estado el programa instaurado en Andalucía se han ahorrado 5,1 millones de euros solo en costes directos en el consumo de antibióticos en primaria. ¿Qué ha hecho el plan en cuanto a la implementación de los programas desoptimizados? Pues en estos dos primeros años hemos estado discutiendo una serie de documentos, cuáles serán las características de los programas, los distintos anexos, homogeneizando indicadores, y hemos discutido con las comunidades autónomas y, acordados por los consejeros, la implementación de estos programas. Se están identificando las necesidades a través del Ministerio del Plan y de la Dirección General de Estado Pública, cuáles son las necesidades específicas que tienen las distintas consejerías para poder implementar estos programas y una serie de requisitos del Sistema Nacional de Vigilancia de Iras. Por fin tenemos la capacidad de monitorizar ese consumo de antibióticos que quedaba fuera del control, que era el de la receta privada y el consumo hospitalario. Estamos empezando la validación de una herramienta, que es algo que nos reclaman mucho los profesionales sanitarios, es una herramienta de pruebas, una herramienta que ayuda a estos programas, a estos equipos de uso optimizado de antibióticos, tanto en hospitales como en primarias, para vigilar los tratamientos antibióticos, los descalados, etcétera. Es una herramienta en la que está trabajando el plan y que va a empezar una fase de validación en siete hospitales en el territorio nacional. Hemos hecho una herramienta para el control y la vigilancia en tiempo real del consumo de antibióticos, y que ahora os he enseñado algunos ejemplos. Y hemos diseñado una serie de campañas de uso prudente de antibióticos. Una de ellas es también una imagen que traigo de la Paz, que está teniendo bastante éxito y repercusión en los hospitales en España. No sé muy bien, pero esta es la herramienta de consumo, que estará disponible en la página web del Plan Nacional cuando la presentemos en noviembre de este año. Es una herramienta que te permite saber en cualquier momento cuál es el consumo de antibióticos con los indicadores, de manera automática, con los indicadores acordados en el Plan Nacional, tanto para primaria como para hospitalaria, y con esa posibilidad de estimar cuál es el consumo, incluyendo la receta privada. Nos va a permitir analizar estos datos, estos indicadores, a nivel de comunidad autónoma, incluso de área de salud. Esto nos lo permitirá en un principio a nosotros y en un futuro esperemos que a todo el que pueda utilizar la aplicación. Lo más importante de todo esto es que te va a permitir identificar problemas de usos inadecuados de antibióticos en sitios muy concretos para que los equipos o los programas de su optimizado puedan ayudar y asesorar a sus compañeros a establecer soluciones. Este es un pantallazo de la herramienta para los equipos prueba, que, como digo, tiene muchas posibilidades. Se va a iniciar la validación en siete hospitales del territorio nacional y, luego, la campaña os la enseñaré más adelante. Las dos siguientes medidas prioritarias que se han acordado con los consejeros son la red de laboratorios para apoyar al Sistema Nacional de Vigilancia de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria y, en general, mejorar los sistemas de información microbiológica. Los antecedentes de esto es que hay iniciativas muy buenas en muchas comunidades autónomas. Existe un sistema de vigilancia nacional que se reportaba de manera discrecional y era absolutamente necesario potenciar estas redes y potenciar la información que se obtenía. La Dirección General de Salud Pública, el año pasado, después de los años de trabajo, se aprobó en el Consejo Interterritorial un Sistema Nacional de Vigilancia de la Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria. Y lo que estamos haciendo ahora es trabajar con las comunidades autónomas, identificando cómo pueden dar respuesta a las obligaciones y a los protocolos que exige esta vigilancia de la IRA y, a su vez, desde el plan, analizando las capacidades de los laboratorios para, por un lado, dar respuesta al sistema de vigilancia de IRA y, por otro lado, hacer una vigilancia epidemiológica de la resistencia en sí para poder adaptar las guías de tratamiento a la situación local. En cuanto a la implementación y recomendaciones de programas de prevención de la infección relacionada con la asistencia sanitaria, muy brevemente decir que, después de un año y pico de trabajo y más de ochenta profesionales involucrados, se han acordado y consensuado una serie de recomendaciones o guías para prevenir la infección, tanto en el ámbito hospitalario como en la atención primaria, que estas guías ya están consensuadas y que se someterán a una consulta pública para previa aprobación y oficialización por el Ministerio de Sanidad. También, evidentemente, a través del Ministerio se promueven muchos programas para prevención de la infección relacionada con la asistencia sanitaria. El que os toca muy directamente es la adherencia al programa de higiene de manos del Sistema Nacional de Salud. Lo que se hace es que se hace desde la Dirección General Pública y desde el plan es que va a ser potencial, hacer un seguimiento o intentar promocionar aún más este tipo de programas. Luego hay una serie de acciones comunes que llamamos comunes, porque como el plan tiene un enfoque holístico, hay unas acciones que son muy específicas de salud humana y otras que son muy específicas de salud veterinaria, pero hay otras tantas que son comunes a los dos ámbitos y que las estamos trabajando de la misma manera. Este año, en noviembre, presentaremos un primer informe conjunto de consumo y resistencia, de consumo a los antibióticos y resistencia a los mismos, tanto en el ámbito de salud humana como animal. Y luego hemos trabajado en temas de formación, estrategias de implementación de prueba de diagnóstico rápido, antibióticos críticos a los que hay que someter a acciones muy específicas y las acciones de comunicación. Solo me detendré un poco en formación y en pruebas de diagnóstico rápido. Y en cuanto a la formación, solo hablar que desde el plan estamos trabajando a todos los niveles formativos, desde la formación universitaria hasta la especializada, formación continuada y estamos empezando a trabajar con el Ministerio de Educación la formación preuniversitaria a nivel de colegios. En la universitaria simplemente estamos trabajando con la conferencia de decanos de ciencias de la salud para intentar homogenizar cuál es el contenido que los estudiantes reciben a nivel universitario en cuanto al uso adecuado de los antibióticos, el tratamiento de los mismos, la prevención de la infección relacionada con la asistencia sanitaria y la resistencia a los antibióticos. Es porque ahora mismo se recibe una información un poco desestructurada y lo que se está tratando es de homogenizar y que todo el mundo reciba la misma información y, sobre todo, en los últimos años, justo antes de acceder a la carrera profesional. Luego, con la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, estamos trabajando también muy intensamente, codo a codo, se ha incluido una competencia básica en todas las especialidades de ciencias de la salud, que es esta que veis ahí, la 30, contribuirá al uso racional de los antimicrobianos, es decir, todos los estudiantes en formación especializada recibirán una formación muy básica en cuanto al uso prudente de los antibióticos. Estamos ya trabajando con ellos en una formación más específica para los troncos de medicina de quirúrgico y médico, donde se desarrollará en mayor medida, hasta 25 horas, lo que es la formación en materia de prevención de la infección y del uso adecuado de los antibióticos. Y luego, una formación específica para distintas especialidades. A nivel preuniversitario, como digo, hemos empezado a trabajar con el Ministerio de Educación para intentar incluir competencias básicas en la formación de los niños y adolescentes en cuanto a la prevención de la infección y en cuanto al uso adecuado de los antibióticos. De la implementación de pruebas de diagnóstico rápido, solo diré que el plan y el acuerdo con las consejerías de Sanidad es intentar globalizar o generalizar el uso de estas pruebas. Ya se hace en muchas comunidades autónomas, esta es la realidad, pero bueno, ya sabéis que el uso de pruebas de diagnóstico rápido, de acuerdo a este estudio en el que muchos de los otros participaría y se pueden evitar muchísimas prescripciones o al menos un porcentaje elevado de prescripciones que podrían ser innecesarias. Desde el plan se recomienda y ya no han aceptado los consejeros de Sanidad que se intente generalizar el uso de la prueba rápida para el estrepto A en faringüamiento de testes aguda y está en discusión porque no hay un alto grado de consenso y probablemente no se generalice el uso de la PCR. Lo que ya han aceptado los consejeros es la generalización siempre y cuando se busquen posibles vías de financiación de estas pruebas mediante compra centralizado lo que se nos ocurra para poder implementarlas. De comunicación, bueno, nosotros desde el plan, desde el inicio del plan siempre hemos tenido que intentar presencia en todo tipo de jornadas como la de hoy, por ejemplo, o la del Día Europeo del Antibiótico, tener presencia en los medios. Vamos a bastantes congresos a lo largo del año para contar el plan y los principales avances y organizar mesas redondas. Este es el ejemplo de la campaña de uso adecuado de antibióticos que acordamos la licencia de uso con la paz, que ya tenemos desde que hemos lanzado que el plan ha tomado la promoción de esta campaña, pues hemos tenido solicitud de 40 hospitales para implementar esta campaña. Es una campaña bastante atractiva que ahora mismo está disponible la petición de quien quiera y que se está adaptando para la atención primaria. Está trabajando el área de salud de La Paz con sus centros de salud para utilizar la carterería que se pueda utilizar en primaria. Tendremos la web a finales de año presentándola y para otoño de este año estamos trabajando ya en una campaña de uso adecuado de antibióticos general para los medios. Trabajamos con sociedades en campañas concretas y demás. Luego, ¿cuál es el plan de trabajo? Nosotros ahora, por un lado, estamos trabajando con las comunidades autónomas para ver cómo podemos ayudarles y en qué medida podemos ayudarles en la implementación de estas acciones prioritarias que os acabo de comentar. Hemos lanzado esta encuesta para identificar la necesidad de recursos. Les estamos y estamos saliendo a crear comités regionales en cada comunidad autónoma. Muchos de ellos ya tienen un comité específico que se va a responsabilizar de implementar estas acciones prioritarias. Les vamos a facilitar esta herramienta informática que os he comentado, que además de ayudar a los equipos de uso optimizado de antibióticos, les va a permitir integrar la información, porque lo que hace esta herramienta es integrar la información de la historia clínica, de la receta del laboratorio y, en general, de la admisión del hospital. Y esa capacidad de integración también puede ayudar a las comunidades autónomas a integrar la información y poder hacer análisis adecuados. Y luego, lo que hemos hecho ha sido crear ya grupos de trabajo específicos, uno para atención primaria y otro para atención especializada, donde les hemos preguntado, desde su punto de vista, qué acciones prioritarias creen que, desde el plan, podemos ayudarles y trabajar con ellos para mejorar, principalmente disminuir el consumo de antibióticos. Como veis, en primaria, la línea de trabajo que se ha acordado con ellos es…, pues, ellos han establecido una serie de…, han hecho una serie de propuestas que vamos a discutir en una primera reunión dentro de quince días. Hay algunas que están bastante claras, como la…, o sea, si el plan, por un lado, va a ayudar a las comunidades autónomas a promocionar el uso…, esto es la formación de estos equipos de uso adecuado de los antibióticos. Ellos han pedido que, desde el plan, les facilitemos en la medida posible, a nivel de centro de salud o hospital, con documentos guía que ayuden a un médico o un farmacéutico o un profesional sanitario en un centro de salud, pues, yo quiero montar un programa de este tipo, hacer una acción de promoción de uso prudente, pues, a facilitarles la vida mediante la herramienta, un documento guía muy sencillo para cómo y por dónde empezar. Las guías de tratamiento. Esto se ha reclamado en el plan desde el principio de… Dos minutos, Antonio. Desde el inicio del plan, pues, quieren que haya guías nacionales de tratamiento, que luego, con los resultados de laboratorio, pues, en cada área de salud se puedan adaptar. Hay un proyecto de directiva a nivel europeo que obliga a limitar los tratamientos a pautas cortas, tal y como recomiendan ahora las guías de tratamiento. Entonces, están trabajando en qué, para qué tratamiento se puede exigir, entre comillas, una pauta corta y definir muy concretamente en qué otras situaciones se podrían dar unos tratamientos. Más largos. Luego, ellos han reclamado, o han visto que todos estos problemas que tuvo la adecuación de formatos creen que la solución es la unidosis antibiótica. Nosotros de la agencia creemos que no es la solución, pero, bueno, es algo que podemos discutir con ellos otra vez, aunque es muy difícil, pero, bueno, estará encima de la mesa para la discusión. El tema de la prescripción diferida. Hay varios modelos en Europa de prescripción diferida, donde puedes ir con tu receta y con otro tipo de volante, que solo si han pasado 48 horas el farmacéutico te puede dispensar el antibiótico. Propusieron la financiación única y exclusivamente de determinados formatos de dosis más bajas, que claramente son suficientes o de las pautas de tratamiento más cortas. Y luego las campañas dirigidas particularmente a los profesionales sanitarios que trabajaremos con las distintas sociedades. Luego está ya la parte de hospitalera, que poco más o menos es lo mismo, es decir, no trae mayor detalle. Por tanto, las conclusiones. En vista de la situación que tenemos de resistencia del consumo de antibióticos, hace tres años nació un plan nacional. Los tres años de emergencia del plan se han trabajado en muchísimas acciones que creemos que, dada la situación previa, son un claro éxito, porque se ha llegado a un altísimo nivel de consenso. Esto supone un grave problema de salud pública. Y decir que en estos tres años, después de tres años de trabajo, se han definido una serie de prioridades, que nosotros queremos trabajar con las comunidades autónomas, pero que también hemos empezado y aprovecharemos estos años para trabajar el trabajo con vosotros, principalmente, que son los que al final vais a implementar la mayoría de las medidas. Así que todo lo que os pueda ocurrir y que creáis que deba discutirse en estos recursos de trabajo, pues lo podéis hacer llegar en la primera diapositiva hasta la cuestión del plan. Aceptamos sugerencias y cualquier cosa que os ocurra, pues será más que bienvenida. Muchas gracias.